que da para la posteridad. Así que el tema de hoy, sueldo fijo versus ganancias variables. Antes de comenzar con la opinión de cada uno de ustedes, yo también me tomaré la tarea de opinar un poquito. Me encantaría que nuestros oyentes, las personas que nos siguen, tanto seguidores de Cafe Club TV como seguidores de 24-7 Business Center, me encantaría que conocieran un poquito de ustedes. Vamos a empezar con Diana Jiménez. Vamos a ver, Diana Jiménez, cómo te describes quién es Diana Jiménez en la actualidad. No solamente queremos conocer la parte profesional, queremos saber de que detrás de esa profesional tenemos también una persona que es humana, una persona que es un ser que siente. Y gracias también a Jason Martínez que nos está acompañando y nos escribe desde su morada.